Vamos a grabar esta parte Acá estamos La jaula del chimpancé Y acá estamos En esto Esto se supone que son Los dormitorios chimpancé No sabemos si tienen acceso El olor que hay acá dentro Insoportable Estamos viendo que no tienen acceso Porque las puertas están cerradas Acá tenemos Acá le dan de comer Se ve que Si está la comida acá Tienen acceso acá a los monos Este es el dormitorio Los chimpancé Acá hay una estufa Tenemos la esperanza Señor le pido por todo que salga ahí Bien ¿Qué pasa? No se estaba mirando Si había alguno ahí Charly? Charly? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Charly? 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 Charly ¿Qué pasa Charly? Charly Hola Charly ¿Qué pasa Charly? Charly ¿Qué pasa Charly? Es mi amor Hay que ayudarlo como el Arturo ¿Si? Mi amor Hay que sacarlo acá dentro ¿Si? ¿Qué pasa? Son los hijos de Córdoba Que son los que están trabajando ¿Qué pasa Charly? ¿Qué pasa Charly? El alma Lo metido ahí Pero mirá lo que es Eso mirá No te está pidiendo Sacarme de acá Y si Mirá la cara Mirá Sacarme de acá ¿Si está diciendo Esto de animales racionados Animal de ayuda? Pero mirá Parece que No se que es un delincuente Mirá los ojos Mirá la mirada Que tiene No se Los presos En la cárcel Están mejor que ¿Qué pasa Charly? ¿Qué pasa Charly? Mirá esa tela Es un amor, es un amor ¿Qué pasa Charlie? Tienen que mejorar No, hay que hacer la campaña por él ahora Mirá, mirá como está No, es loco Te está pidiendo ¿Qué pasa? Te está pidiendo que los sacos ¿Qué pasa Charlie? Ya te vamos a sacar de acá ¿Qué pasa Charlie? Aquí tienen que estar los violadores No los van a morir 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 ¿Qué pasa? No los van a morir No los van a morir No los van a morir ¿Qué pasa? No los van a morir